Bienvenidos a A&M Discount Furniture, donde usted encontrará todo lo que su hogar necesita. Embellezca su hogar, aquí en A&M usted encontrará preciosos juegos de cuartos desde $4.99. Contamos con súper especiales, por ejemplo, este juego de sala. Tú te lo puedes llevar con sólo $4.99. Usted encontrará una gran variedad de juegos de comedores. Usted se lo puede dar con sólo $4.99. Todo el mundo está aprobado. Tenemos financiamiento fácil. Hasta 18 meses para pagar sin intereses. No chequeamos su crédito. Si usted trabaja, es aprobado. A&M Discount Furniture, ubicado en el 120 Fulton Avenue, en Hempstead, New York. ¡En A&M les esperamos! Nuestras famosas marcas Doña Lisa y San Francisco, y nuestra gran variedad de marcas internacionales, te ofrecen el sabor de tu día. Búscalos en tus supermercados favoritos y dale a tu familia el mejor sabor. Gracias. En mi cocina no debe faltar el buen sabor para cocinar. Y con los productos Doña Lisa, le dan el buen sabor a tu día. Doña Lisa, mmm, la tradición de mi tierra para mi familia. Así es. Tiene usted problemas con los cobros de su tarjeta de crédito, problemas con los pagos de la hipoteca de su hogar, o su préstamo es variable y usted recibe el incremento de sus pagos cada mes. ¿Desea refinanciar o modificar el préstamo hipotecario? En American Home Solution, el grupo de profesionales está en la espera de tu llamada. Soy Yesenia Salgado, y aquí en American Home Solution tenemos la solución para su problema financiero. Dale a tu familia la felicidad y el hogar que ellos necesitan. 1-800-333-1116 American Home Solution ¿Quieres tener la nostalgia del sabor guatemalteco en tu mesa? Mmm, especialmente con los chorizos y longanizas quesaltecos. El Mirador trae a tu mesa ese sabor y la nostalgia chapina. Atención bodegas y supermercados. Si quieres distribuir los chorizos y longanizas quesaltecos, El Mirador te da la gran oportunidad de incrementar tus ganancias. Llámanos para distribución al 609-989-0048 El Mirador Foods Orgullosamente los distribuidores de los chorizos y longanizas quesaltecos. Bienvenido a su supermercado Kifu, a donde usted recibe calidad y precio de... ¡Lléveselo señora! Si usted anda buscando precio y calidad, venga aquí al supermercado Kifu, a donde usted recibe los mejores precios de Long Island. ¡Sí, venga! ¡Mire! ¡Invite a su familia! ¡Venga al 445 de South Franklin Street! ¡Garantizado que lleva calidad y precio de... ¡Lléveselo señora! La Tribuna Hispana USA Es el periódico para los que leemos en español. La Tribuna Hispana USA Circulando en Long Island, New York City, Westchester, el sur del Bronx y Nueva Jersey. La Tribuna Hispana USA Es la única que tiene 5 diferentes ediciones donde usted puede leer las noticias locales y colocar su anuncio para su comunidad. Para estar bien informado, diga como digo yo, no lo oí, ni me lo contaron. Lo leí en la Tribuna Hispana USA. No se le antoja en este momento, así como la magia de la televisión, estar en este momento en El Salvador. Bueno, le quiero llevar con Andrea Represa a Multiplaza y también a bailar de la mejor salsa allá en El Salvador. Un saludo para ustedes, amigos latinoamericanos que sintonizan de Vida en Viajeros. Soy Andrea Represa y hoy me encuentro en el Centro Comercial Multiplaza, que además de contar con 250 locales comerciales, cuenta con restaurantes, con salas de cines modernas. Pero déjenme contarles que lo más atractivo que tiene este Centro Comercial es la vida nocturna, que la podemos encontrar en las discotecas y los bares. Estoy con Rubén Flamenco, director de esta gran orquesta de El Salvador All Star. ¿Qué les puedes decir a nuestros amigos latinoamericanos que sintonizan de Vida en Viajeros? ¿Cómo están? Bueno, un saludo a toda la gente de Latinoamérica. Es tremendo placer para nosotros, El Salvador All Star, la primera institución de salsa en El Salvador. Estar acá un jueves de salsa, así que siempre le esperamos para que nos visiten acá en El Salvador y que se vengan a disfrutar todos los jueves el mejor ambiente, los mejores bailarines y la mejor orquesta. Vénganse los jueves, todos para viernes, también el sábado, que también se disfruta mucho por aquí algo de hip hop, reggaetón y de todo un poco. Así que invitados aquí al baile multiplato, señores. ¡Ahora a bailar! ¡Vénganse! ¡Vaya Andrea, ese talento no lo sabíamos que usted puede bailar muy bien la salsa allá en El Salvador! Ojalá un día podamos ir y nos pueda demostrar a nosotros esos pasos también. Bueno, ha llegado el momento también de darle la bienvenida a nuestros hermanos hondureños. ¡Saludos a todos ustedes! En este momento, hermano latinoamericano, le quiero llevar a conocer una gran comunidad que existe en toda la costa caribeña de nuestra Centroamérica, nuestros hermanos garífonas. Vayamos a conocer los hermanos garífonas de Honduras. La percusión de la mano garífuna. Las caderas danzantes. Los cantos inundados de emoción. Es una inmersión cultural inigualable. Los garífunas de la costa norte. Los garífunas son descendientes de los esclavos africanos que naufragaron en el siglo XVI y se mezclaron con los nativos caribeños. Hoy en día, existen varias comunidades garífunas a lo largo de la costa norte de Honduras, como en las islas de la Bahía y una gran concentración de aldeas garífunas en la Bahía de Tela. Cada estilo de baile narra una historia diferente sobre el trabajo, la familia y sus ancestros, inclusive de la muerte. La punta es, sin lugar a dudas, la más popular. Originalmente un baile de fertilidad con orígenes en el occidente de África. Actualmente la punta se baila en las fiestas y festividades nacionales. La danza y la música garífuna ha sido proclamada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. No pierdas la oportunidad de ser testigo de este Patrimonio de la Humanidad, el cual disfrutarás únicamente en Honduras.